Este es el pollo, esta es la vaca y el pollito. A ustedes que vas a estar asustados, mamá huevo. Mira el pique, el odor, la matan. Está temblando y está sudando, si asustan. Tiren para adelante, peleen como los hombres. ¿Qué pasó? Están temblando, ustedes no eran hombres. Pero en esto, espérate, yo prosigo. Tanto que te tiré y te embalaste, por favor, y salí de enfrentarte conmigo. Tú no eras el más duro rapero de Red Day, ¿por qué no tuviste los cojones para la canción responder? Quédate tranquilo, dale mente. Según él, donde él llega, la parra se siente. ¿Tú sabes por qué la parra se siente? Porque todo loco rota de culado y con una Coca-Cola caliente. A mí me quilla, tú a esa porquería, que quieren hablar como que son los raperos de todos los días. A ti te tiré y no dijiste la repondía, con timidón le di la vuelta al mundo en 14 días. Mira, te oye, dice, dice, dice. Al final de cuentas, ustedes son dos mamáñemas. Y este vino que no vino con la suprema. Te digo cuál fue el problema, que no iban a invertir dinero contigo, pues mamáñema. Dice, dice, que sí, cuál es el problema, que no iban a invertir en ti. Te estás inventando letras, mamáñema. Ahora, mimito, tú estás hablando mal. Ponte a educarte, profeta. Ponte a estudiar. Cuando se está inventando letras, lo que pasa es que un sicario, es un sicario que en la calle la vía a diario, letras por diario. Y se inventa la que sea, mamá huevo. Aquí tenemos un diccionario. Aquí tienen un diccionario. Ustedes los que rapian mierda, ustedes tienen un dicio sanitario. Ustedes tienen un vicio a diario. Yo te he pedido en San Andrés y publicado. Soy un sicario. Mamá, mamá. Uy, uy, uy. La verdad, compadre, tú sabes, este no es archista. Este se cree el martíguer, este se cree el más realista. Tú lo vete a pesimista. Este se cree un delincuente porque en San Valencián peleó con pistoles bolitas. Con pistoles bolitas, tú eres caliente. Habla duro. A ti nadie te siente. Ah, por eso es que estoy ordeño. Es que estás demasiado flaco y tú eres muy pequeño. Pero yo me estoy fijando y yo estoy viendo un problema. Y vamos a preguntar, ¿cuál es el problema? Tú sabes cuál es el problema, que vos que diglota jugando con el sinyo porque empeñó la cadena. ¿Cuál? Y tú estás atractivo. Yo te vi la boca y pensé que estaba viendo pireña 3D en vivo. Es que tú estás atractivo. Diablo, pero es el profeta el que caiga en el bajo archivo. Es verdad, pero tú eres un infeliz. Dice, dice. Pero no me está hablando ni eso. Ganen. A los dos, los pibos. A los dos. El mejor del país. Uno, tiempo. Mierda, pero miren la bestia aquí. La bestia más fea del país. Tú eres tan feo, Guanabí, que el monte de Andrés ha lo inspirado a un suelindo de a ti. Mierda, pero miren la bestia así. La bestia más fea de ti. Por eso es así. Dime, pireña, ¿qué diablo es que tú buscas aquí? Oye, pireña, ¿qué diablo es que tú buscas aquí? El peinado tuyo en el mapa lo vi. Cuando me paré, yo dije, no puede ser así. ¿Cómo es que se llama eso? El monte de Sinaí. ¡Ahí! Yo te voy a partir la clavícula por tu maldita cara y tu recortar ridícula. Es que tengo en la vinícola Freddy Krueger te vio y te dijo, papá, pero dos monstruos en la película. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¡No, no! Dos monstruos en la película. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Oye, Ferpa, tú te estás confundiendo. Es que tú te estás confundiendo. Era que hay un espejo y era Diddy Glow que tú estabas viendo. ¡No, no! Tú estabas viendo. Dime entonces, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Mira, mi pana, por eso es que yo te mocho. ¿Tú sabes quién era? Balman con la cara en reoche. Tranquilo, eso no era. Samira Luz, si no existía altera, en verdad, eso no era. Era el culo de la suprema con tu hombre en culo. ¡Ey, Navaja, una vez me atrascan. ¿Es qué? Yo dije, bueno, para conquistar el mundo. Yo soy Botella, man. ¡Mierda, mierda, rollo! ¡Tres, dos, uno, pierdo! Mira, Diter Ferie, este tipo hablándome de superhéroes. Este maldito abusador, un CPR ese llama Hall, pero aquí yo le tengo. Ven, Magol. Ven, Magol, di que es en superhéroes. Di que es que es duro que está el Inter Ferie. Ven, Magol, di que es en superhéroes. Mamá huevo, ya tú no has dicho nada. Tú estás fuera de ser. Oye, lo que te voy a decir, ven, me zapato de Philip Flynn, que tú te canta bien. ¿Tú te crees que canta bien? Está firmado con una compañía en un apartamento y no tiene 100 en los bolsillos. Nada, todo el truco. ¿Qué fue ese? No te lo has llevado. ¿O te la vas a llevar? Yo te tengo que explicar que está de mierda. Él se la tira bien a él y manda a mí para que yo pierda. Lo que tú estás hablando es que no tengo apartamentos. Si tú no te sabes ni una historia, no te sabe un cuento. En tu casa, los ratones que están en el apocentro y tu mamá todavía no ha conseguido 200 hablando mierda de que estás haciendo conciertos. De ti no tengo ni que hablar. Dale espalda, está muerto. Tú sabes que tú pareces un policía en tu desierto. No me hable de eso, maldito lambón. No me hable de YouTube, maldito cabrón. Improvisación. Si el último video que yo saqué ya superó tu canción. Superó tu canción, que la felpa no se enroja. Dale gracias a Dios que en YouTube la gente no la me enoja. Porque la gente es lo que se va a enojar y yo lo que se puse es un jojo. 3, 2, 1, tiempo. Cogió el vi. Atiende mamagüevo, estamos aquí. De aquí, de aquí, de aquí. Hombre, me echó pa' atrás a terror con la bemba de Didi. Me echó pa' atrás a terror con la bemba de Didi. Yo tengo la bemba grande, pero ¿qué te pasó ahí? Una espinella del tamaño, un bullpen. La están vendiendo en el aeropuerto, así. Cállese. Tú tienes los trúcalos. Tú no eres tan bembón que tú eres el bembúcalo. Tú tienes talento, tienes tanta bemba que puede chuler a una mujer en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Hijo de tu maldita madre, eso fue un doble tempo. Mira, yo te pongo en parra. El rocho en el ajández se hace así y con la bemba tapa su cara. Mira, yo no me confundo, soy el mejor del mundo. Es un doble tempo y lo mateado en dos segundos. En el infierno me acuerdo en dos segundos, mi nariz de Bramalai y tu bemba de botella Jumbo. Tres, dos, uno, tiempo. Lo vi suave, ¿no? No, papá, que lo vi lo cambiando de tiempo, loco. Lo vi cambiando de tiempo. Un saludo, ahí. Tres, dos, uno, tiempo. Pero aquí llegó el profeta, el que siempre a ti te penetra. Es verdad, compadre, tú tiras ácido. Tu bemba le dicen Jumbo porque es suelo máximo. Ey, el suelo máximo. Pero ya tú eres viejo para tocar, ni ese flujo tan clásico. En verdad que tú eres básico. ¿Te gustan venezolanos? Le mamá te el huevo a clásico. Yo te digo la verdad, se lo mamó a clásico, a clásico, eso no es nada. Pa' que tú estés claro, canalla, y ese que me lo mamó tirándome por el video para hacer esta batalla. Eddy, que pase esta batalla. Tú has ido a Boca Chica, mamá, me lo halla directo a la playa. Me lo mamá te allá mismo en Boca Chica y tiene los dientes grandes, reocho, me lo mastica. ¿En la playa? Sí, dice. Me toca a mí, me toca a mí. Ah, pues muéta así. Dice, es verdad, compadre, yo no lo lito, que se lo va mamá, con el huevo tan chiquito. Es verdad, yo no lo lito, este tiene un palito de bolón, pero solo tiene el palito. Es verdad, él se lo mamó en la playa. Es un bobo, es un bobo. No, tíralo. No, 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 déjame, 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 yo tengo el grama, este una vez me llamó por el video, llamada, llamada, pero espérate, que no he terminado nada, este por el video, me llamó, me llamó, y tú sabes que la cuerpa es el cuarón, este me lo mamó en la playa, y yo en video llamada, me saqué la niema, y este la han vio a la pantalla. ¡Niema! 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 No es que estoy temblando, es que la niema ahora, la tengo caliente, está temblando. The cara de culebra, cuando yo hablo, se me ven los dientes, a ti no que se te ven piedras, a ti se te ven piedras, y cuando hace así, en la muela, tiene cuatro cebras. ¡Niema! 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 Yo te hablé, yo hablante como lo negro, mother fuck you, Tú sabes que lo celebro. Guarden Sky, Lebron, Jet en Hierro. Mamá Pena en el Viernes Negro.